Después de tanto tiempo, decidimos por fin regresar a Cresta del Norte. Creo que era porque ese día estaba un poquito frustrado de la gente que me estaba campeando en TV Station. Honestamente, no me acuerdo por qué fue ya días esta partida, pero fue tan épica que no podría no traérselas. Fue utilizando esta preciosura de AK-34N con mira por uno y jugando con los dos insanos que casi siempre me acompañan. Y cuando digo insanos, lo digo de sarcasmo, porque de insanos no tienen nada. Estamos llegando ya al complico de Cresta del Norte. ¿Cuál era el problema de aquí? Que estábamos escuchando ciertos disparos justo antes de llegar. ¿Eso qué significaba? Pues que había gente. Porque aquí pueden ver incluso como hay unos cuantos bots ya muertos, los cuales nosotros no teníamos nada que ver. En lo que íbamos avanzando en paso sigiloso hacia lo bien pinche táctico, sucedió nuestro primer encuentro. El cual fue de la siguiente manera. En lo que yo venía para la izquierda, un cabrón le empieza a disparar al Citri. Lo mata. O bueno, mejor dicho, lo derriba. Y yo lo vengo bastante rápido. Aquí el brother se estaba quejando de que yo no lo había visto. Pero honestamente, díganme ustedes. En lo que yo estaba llegando a la zona, ¿en algún momento lo vieron? Porque yo no. Miren. En ningún momento lo veo hasta que empiece a disparar. Así que culpa mía de que se hayan entesado al Citri no es. Una vez eliminado al primero, ya me tocaba lutearlo. Porque pues sí, estaba solo, no sabía si tenía equipo, pero estaba cubierto así que podía aprovechar para robarle unas cuantas cositas. En lo que estábamos llegando al edificio 3, teníamos que subir con bastante cuidado. Ya que estábamos escuchando uno que otro pasito y disparos. Como este de aquí. Este paso lo escucho a mi lado izquierdo. Ya van a ver. Primero, tenía que limpiar la zona derecha ya que esa puerta estaba abierta. Limpiamos la zona izquierda y vamos con el nadie. Y fue acá. Escucho un paso sigiloso justo aquí enfrente. Lo vuelvo a escuchar y veo que está justo frente a la puerta. Así que la abro y lo matamos bastante rápido. Andaba con escopeta, así que había muchas probabilidades de que me empezara bastante rápido. Por suerte, reaccionamos más rápido aún nosotros. Una vez muerto, decidí en ir al cofre gratis. Pero veo que estaba luteado. Así que empiezo a avanzar con bastante sigilo en este pinche momento. Ya que si mal no me acuerdo, escuché un paso o algo. Mis compañeros estaban hasta atrás y creo que no habían visto a nadie ni me habían dicho de que vienen enemigos. Es más, aquí pueden ver cómo les empiezo a disparar. Así que yo los hago la emboscada padre. Llevándome dos kills de gratis más. Solo me destrozaron un brazo. Pero bueno, es mejor eso a que me hayan matado. Después de haberlos matado, me vine a la caja fuerte de mi llave de salón 2. Y como pueden ver, arena breakout siempre entregándome el mejor loot del juego. Después de limpiar la zona, tenía que bajar. ¿Por qué? Porque estaba escuchando si mal no estoy uno que otro paso más uno que otro disparo. Así que ya activo el modo sigiloso y empezamos a ir con bastante cuidado. Decido utilizar la AUK, pero van a ver cómo me falla el giroscopio. Pero no por problemas del juego, sino que por problemas de mi mano. Ya que pueden ver cómo este pana se me logra escapar bastante fácil yendo hacia la derecha. Vimos a otro enemigo justo al fondo, así que estamos seguros de que eran dos. Matamos al primer cabrón, el cual empezó a correr demasiado raro hacia enfrente. Y aquí vieron cómo me colaron un tiro. Bueno, me dio un headshot, por suerte, a saber que balas andará, ya que no me hizo nada de daño prácticamente. Aquí sucedió algo muy gracioso. Y es que cuando quería disparar, me cayó una notificación de YouTube, haciendo que el juego se me volviera completamente loco. Regresándome tres veces a la misma posición en la que estaba inicialmente. Milagrosamente sigo vivo para ese momento. No entiendo ni por qué no me dispararon, ni por qué no me hicieron nada. Aquí estábamos un poco cagados. ¿Por qué? Porque el brother empezó a tirar humo, que significaba esto, posibilidades de térmica. Por suerte, creo que les paró un pequeño spoiler. Y no, ninguno andaba térmica. En lo que estoy viendo aquí a la zona, vemos como un cabrón se estaba asomando por la puerta, el cual no lo pude matar. Él tampoco me dio ningún tiro, así que no había ningún problema. Empezaron a tirar granadas, granadas de humo, aturdidoras y más humo y granadas tóxicas. Prácticamente era un vergueo. Esos tipos algo bueno tenían en su inventario, porque no querían morir. Después de un buen tiempo piqueando, vemos como el cabrón se llega a asomar. A este momento no estaba seguro si lo había matado, pero a este momento sí. Matamos al primero, lo rematamos y había el otro cabrón atrás de esa puerta. Podemos ver como le veo las patas. Le disparo y le disparo, pero creo que en ese momento no lo llegué a matar. Los estaban rushando también por atrás. El borde se encierra en esa puerta con llave, así que decido hacer lo siguiente. Acercarme poco a poco para ir a matarlo. Ya hay que dejar de molestar. Le disparo a través de la puerta. No lo mato, pero ahora casi. Sí, me clavo una molotov, la cual casi me mata. No me tocó, pero bueno, entiéndanme, casi me mato. Una vez muerto, empiezo a lootear a todo mundo, llevándome un excelente loot. Prácticamente yo maté a todo mundo. Mis compañeros solo mataron a un cabrón en la parte de atrás. Llevábamos una gran mochila con bastantes cosas y buenas armas, completando exitosamente nuestra misión, saliendo con un total de medio millón de coins y 8 kills concedidas por mi par. Espero les haya gustado este gameplay y nos vemos mañana.